En una pequeña caja de cartón con la imagen de Brian Aarón, de 9 años, quien murió el pasado domingo atropellado en la colonia Kilómetro 29, la familia del pequeño junta algo de dinero para pagar el traslado de su cuerpo a Buenaventura, Chihuahua, de donde era originario. La muerte del menor, quien fue atropellado junto a su abuelo José Escalante, de 53 años, llenó de luto a la familia, la cual recordó a Brian como un niño lleno de vida, al cual le gustaba participar en las actividades extracurriculares de la escuela y educativas, además de tener muchos sueños por cumplir. Él me decía que él soñaba con viajar en un avión, que él soñaba con aprender a tocar muy bien la guitarra, para podernos cantar a su mamá y a mí, porque a él le gustaba mucho cantar. El cuerpo del pequeño sería velado en su casa, de la cual salió por última vez el domingo por la noche, cuando fue a acompañar a su abuelo a la tienda, ya que preparaban la cena y faltaban algunas cosas. Sin embargo, a los minutos de salir, los vecinos dieron la mala noticia a la familia, la cual exige justicia en este caso, ya que temen que el adolescente que fue detenido por el atropello quede en libertad. Sí, claro que sí, vamos a seguir exigiendo justicia hasta que se haga justicia. Por lo pronto, la familia sigue en busca de recursos para pagar el traslado del pequeño Brian Arona a Buenaventura, por lo que compartieron el número de tarjeta 4152-3137-2323-5722, a la cual podrían depositar el apoyo económico para ayudarlos a trasladarlo. La muerte del pequeño enlutó a la familia, la cual se quedó con un gran vacío. Con imágenes de Gerardo Castrellón, edición Ricardo Serrano, Gabriel Barraza, NMAS Chihuahua.